Éxito rotundo del programa especial de De Viernes en el miércoles noche de ayer y es que la verdad que todo lo que sea morbo o curiosidad por ver una entrevista póstuma de alguien está claro que interesa mucho. Os recuerdo que con el tal Solá o como se llame, no sé si es Keira Hijo del Rey, Emérito, un supuesto Hijo del Rey o algo así, bueno tenía una, no sé si fue en De Viernes o fue en un programa hecho que hubo en el verano anterior, no me acuerdo ahora mismo, lo pongo un poco en duda, pero bueno básicamente fue algo así como que también generó mucho morbo y fue líder de audiencia, un programa que al final acabó con solamente 4 o 5 entregas porque estaba en mínimo, pero es verdad que ese día por el tema de que ya estaba grabada y falleció justo esa semana, pues oye generó mucho interés de ver una persona que ya no estaba viva viendo su entrevista, no sé por qué le da esto morbo a la gente, pero le da. Evidentemente esto que hace, que tuvieran que cancelar en el día de ayer Gran Hermano porque no querían esperar al viernes, ahora la cosa estaba calentita, podían sacarse 2 de viernes de la manga, se lo han sacado, creo que este viernes también tendrá buenas audiencias, habrá que ver las otras ofertas, últimamente el labor no es que esté muy allá, creo que puede hacer pupita, creo que cuando ellos han pensado en que le puede dar para dos días esta semana es porque se podía hacer. También deciros, esto a partir de ahora va a ser una tónica habitual, Telecinco no tiene un programa hace Sprintime como antes, emiten una última hora de Gran Hermano o de Superviviente porque no suelen tener un programa que vaya bien, con lo cual entiendo que esto, cada vez que haya un tema muy potente y quede para dos días, lo van a poner dos días. No creo que lo pongan fijo miércoles y viernes, pero sí que es verdad que mientras que se pueda, ojito que ya veremos, el miércoles que viene se vuelven a hacer una excepción dependiendo de si hay temas, eso por supuesto. Bueno, vamos a ver las audiencias, también hay un lío con la revuelta, bueno, en coincidencia la revuelta con el hormiguero, para los que os interese, ya que estamos repasando las audiencias, vamos a ver ahora todas las audiencias del día de ayer, la revuelta es 16,6, esto es datos de audiencia, la revuelta y el hormiguero en cómputo global, 16,1, 2.113.000 y el hormiguero tiene una décima más, pero en cómputo global tiene un pelín de menos espectadores, 2.093.000, la verdad que una pasada, una auténtica salvajada, o sea, son dos hormigueros andantes, totalmente. Bueno, llevamos 25 días computados, Antena 3 creo que se va a llevar la palma, 12,9, ya ha vuelto, como ya os dije, el verano, la verdad que Antena 3 dilapido un poco, el verano tirando julio la basura, y agosto creo que lo ha ganado en el último día, las últimas 24 horas, la 1, 9,8, Tele5, 9,4, bueno, muy parejo, la 1, pues bueno, cerca del 10 como suele estar últimamente, como costumbra, y Tele5 la verdad que igual que en verano, un 9,4, muy flojito, el hormiguero, como os decía, 16,2, Iñaki López y Roberto Leal contra el canal, 6,8, 426.000, ganaron en el cómputo global de la noche, Antena 3 a Tele5 y a la 1, pero realmente, uff, bien cortito, bien cortito el programa este que se han inventado, la verdad que últimamente en Antena 3 las cosas nuevas no están funcionando, y las antiguas tampoco tanto, eh, tiran un poco de los programas que van bien de siempre, como el hormiguero y compañía. Bueno, en cuanto a de viernes, especial Julián Muñoz Express, 10,7, se hace Sprintime, que hace que coincida con la revuelta, y para tener mayor cuota de pantalla, en vez de hacer el programa desde las 10 de la noche, pues lo hacen desde las 11 menos 20, ¿no? Y con ese 1.384.000, no está mal, no está mal, es ese Access Sprintime, nada que ver con, no sé cuánto tenía, 600.000, 500.000, el Baby Long Show, evidentemente, pues está bastante mejor, y el de viernes especial Julián Muñoz, 19,9 rozando el 20, y casi 1.200.000 espectadores, evidentemente 1.200.000 espectadores, en comparación con los 426.000, que tiene Antena 3, pues es una pasada. Hay que destacar, por supuesto, que las abogadas, que bueno, se estrenaban también ayer, 13,3.291.000, entiendo que este programa, al no tener anuncios y tal, termina antes, por eso tiene mayor número de espectadores, porque termina antes, y la media sale más alta, pero que si el especial de Julián Muñoz hubiera acabado, ¿qué os digo yo? En vez de a las 1 y pico de la mañana, termina a las 12 y media, estaríamos hablando de más de millón y medio de espectadores, seguro, ¿no? Bueno, 13,3.291.000 espectadores, la verdad que está muy bien, ha sorprendido, e incluso, qué deciros de la revuelta, que ya no nos sorprende, en este caso estaba Dana, bueno, la cantante y actriz Dana Paola, 16,1, 2.113.000, y la verdad que las audiencias, a ver, a mí no me sorprenden, al final, esto es lo que hay, de hecho, muchos medios se están haciendo eco de esto, ¿no? Fijaros, el especial de de viernes, entrevista a Julián Muñoz a Rasa, en su franja de emisión, con un 19,9.195.000 de audiencia media, y 3 millones, casi 3 millones y medio de personas, en algún momento, pincharon con la emisión, una pasada, de hecho, fijaros lo mal que va Telecinco, que el programa aportó a la cadena, en el día de ayer, un 22,3% de cuota de pantalla, o sea, una salvajada, bueno, como decía, la estrategia de maniobra de Telecinco, levantando una nueva entrega del rival más débil, de la programación del miércoles, para ofrecer un especial sobre Julián Muñoz, con el equipo de viernes, ha resultado un absoluto acierto en audiencia, de hecho, el rival más débil no está funcionando, yo no sé qué le pasa a Telecinco, que está intentando volver, como ya no sabe lo que va a hacer, están desesperados, están intentando coger programas que ya funcionaron, como el diario de Jorge, que está enterrado, pero bueno, sigue ahí, 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 no sé, se creerán que van a llegar a muy lejos con esas audiencias tan paupérrimas, y bueno, lo que os digo, es que no entiendo por qué, que continúan, y claro, que el rival más débil tampoco está funcionando, boom, tampoco está funcionando en la 4, es decir, es que no están funcionando los programas que antiguamente funcionaban bien, ya fueran en Antena 3, o en la propia Telecinco, ahora no están funcionando, si se me ha olvidado ver las audiencias de la tarde, sí que es verdad, que se me ha olvidado verlo, un segundito, bueno, la tarde, Antena 3 una vez más, se lleva la palma, sueños de libertad, 13% de cuota de pantalla, 1.175.000, y ahora son soles, bueno, coincidiría con el diario de Jorge, ¿vale? 7,4, 651.000, oye, por más que lo intente Jorge, este programa, ya lo dije en verano, digo, en verano, no va a cambiar mucho, y la verdad es que está con las mismas audiencias que agosto, es que, un día más, un día menos, por más, las mismas audiencias que agosto, al igual que sucede con E.A.R.A. son soles, y tardeal, la verdad que bastante sorprendido, de cómo van, el cotilleo últimamente, o no interesa tanto, yo no sé, pero bueno, no será eso, será que están, están, es verdad que también están repartidos con ni que fuéramos, que al final, oye, 200.000 espectadores se sacan, sí que es verdad que esos 200.000 espectadores también tienen que salir de algún sitio, ¿no? Fijaros, si esos 200.000 espectadores se los diéramos a tardear, ya tendría el millón, ¿no? Mira, y ahora son soles, en el día de ayer, perdió 10,1, 742.000, y tardear 11,6, 826.000, es lo que os digo, los 200.000 espectadores, si estuvieran repartidos entre tardear y ahora son soles, hombre, se acercaría al millón los dos, ¿no? Al final, es verdad que algo de pupita tiene que hacer, lástima que nunca venga, lástima que nunca venga, como no tiene el mínimo, no suele venir, pero me gustaría que viniera para hacernos una idea, ¿no? Para hacernos una idea de cómo va, pero bueno, de vez en cuando hay algún artículo y lo leo, ¿vale? Mi gente, nada, lo dejamos por aquí, al final es lo que os digo, gran acierto de Telecinco, ellos saben cuando algo puede funcionar, era el momento, tenía que ser el miércoles, mejor que esperar al viernes, y así se sacan, un buen miércoles, y buenos datos el viernes, que yo creo que el viernes también se van a sacar buenos datos, a ver qué nos tienen preparado, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!